Nueva vez con nosotros el doctor Roque Alejandro Espaillat, el cobrador. Atención diáspora, que sabemos que el cobrador es muy popular, muy seguido por allá, por esta diáspora, por nuestros dominicanos, en los Estados Unidos, en Europa. Bueno, donde quiera, ¿no? Donde quiera que están esta cantidad de dominicanos, pues nos piden entrevistas con Roque Alejandro Espaillat, que nueva vez aquí nos acompaña. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Doctor, vamos a comenzar, porque también me han pedido que le pregunte, ¿cómo va su situación? Eso que originó aquel escándalo con su hijo, ese tipo de cosas, usted habló de que iban a haber consecuencias legales, ¿en qué estatus va eso? Mira, nosotros lo que decimos, lo hacemos. Tenemos una cultura de coherencia y de siempre decir la verdad. Hoy día, al momento actual, ya se han apoderado varias oficinas de abogados, ya hay una demanda que está concluida de parte nuestra y que entiendo que al día de hoy ya debió haber sido notificada a nuestra querida amiga de los sábados. Inclusive, ese proceso va a continuar y va avanzando de acuerdo a lo previsto. Estamos en la fase final de contratación de abogado para demandar al joven, que es una estrella de los videos, porque yo dije en este país que tenía un solo hijo y si mi hijo atentaba contra la salud de la patria, yo actuaba en consecuencia. Y esa conducta ha creado las condiciones para que también actuemos legalmente. Y él, como un adulto que es, puede en los tribunales de la República refrendar lo que dijo en ese video. Obviamente hay gente que dice, pero ¿y por qué ha demorado tanto? ¿y por qué tanto tiempo? Porque nosotros tenemos la paciencia de la serpiente. Nosotros no nos precipitamos ni nos dejamos llevar hasta que nosotros no tenemos todo sobre la mesa, todo el rompecabezas bien armado. Nosotros no nos movemos ni nos precipitamos. Yo me considero un buen discípulo de Azorín. Ok, pero no solamente está el tema de su hijo cobrador, sino que también hay otras personas que lo han, digamos que de alguna manera lo han, lo han difamado. Digo difamado porque hasta prueba en contrario, no hay ningún tipo de sentencia en contra suya, ¿no? En ese aspecto que lo están acusando. ¿Usted piensa seguir también con esas personas que también lo han difamado? Son más de una, ¿no? Mira, no puede haber sentencia cuando ni siquiera existe una acusación. Pero esos temas ya están en las manos correctas. Yo les puedo asegurar a todos que todo y cada uno que se equivocó con el cobrador oportunamente tendrá su respuesta. No os desesperéis, pero tampoco podemos perder de vista que cuando tú tienes un país que se derrumba ante miles de problemas y de situaciones, cuando no tenemos frontera, cuando tenemos inseguridad en nuestras calles, cuando tenemos un gobierno que cada día padece una hemorragia brutal de pérdida de reputación y de pérdida de arraigo en la sociedad, no podemos priorizar esas articulaciones del poder. Eso en los tribunales, que nosotros vamos a pedir que sea público, o sea, que se pueda transmitir en vivo. Y yo creo que esas personas que estamos demandando deben agradecernos el hecho de que le estamos brindando la oportunidad de que puedan reiterar y repetir lo que dijeron detrás de un micrófono, lo puedan decir delante de un juez. Yo creo que deben agradecernos ese gesto de nuestra parte. Ahora bien, ¿por qué esos procesos demoran? Porque tú tienes que saber que abogado contrata. Porque no todo el mundo es confiable para una lucha que a final de cuentas con el poder que se está echando el pleito. Lo demás son perros que ladran cuando le echan purina de calidad. Usted hablaba en esos días de personas, de emisarios que había tenido el gobierno, que se ven acercados a usted. De alguna manera, ¿no? Para disuadirlo de que, digamos, cesara de su ataque a la gestión de Luis Sabinader. ¿Se han acercado más emisarios o usted...? No, después de eso no. Después de eso no. Parece que finalmente se convencieron que no hay posibilidad conmigo de construir ningún arreglo ni nada. De rodillas solo ante Dios, señores. Yo no me metí en esto para defraudar a los que han creído en mí. Esto es hasta el final. ¿Sabes? Yo tengo una duda, cobrador. Y es su próximo paso, políticamente hablando. ¿Por qué? Evidentemente usted rompió relaciones con Ramfix, ¿verdad? Y para un proyecto presidencial, que me imagino que usted va a continuar en esa tesitura, con cara a 2028. ¿Qué paso está dando usted? ¿Lo veremos aliado a otro partido? ¿Sacará un partido nuevo? ¿Se mantendrá independiente? ¿Qué va a ser el cobrador de aquí a la selección de 2028? Mira, lo primero que hay que tener claro es lo siguiente, que las razones poderosas que nos llevaron al pantano de la política hoy son más poderosas y son más decisivas que nunca, señores. Nosotros como país estamos montados en el Titanic y vamos directo a chocar con un iceberg económico, medioambiental, migratorio y de deuda. Los desafíos que tiene el país son enormes y ante eso, obviamente, tú no puedes irte para tu casa. Hay que continuar la lucha. ¿Y nosotros cuáles son los pasos que estamos dando? Nosotros hemos iniciado recientemente el proceso de recolección de firmas para presentar la solicitud de reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Vamos muy bien. Ya tenemos miles y miles de firmas. Acabamos de lanzar ayer, antes de ayer, un link donde la gente se puede inscribir online, incluso imprimir su carnet en formato digital para que se haga miembro. Ese carnet incluso está numerado para que podamos medir quiénes fueron de los primeros que se inscribieron. Y ese proceso va muy bien. El día 28 de septiembre, a las tres y media de la tarde, en Santiago, vamos a tener un acto, un acto con mucha fuerza simbólica, con mucha potencia ciudadana, donde le vamos a decir al país cuál es la ruta que vamos a seguir. Y créanme que nosotros tenemos determinación, coraje y sobre todo tenemos brújula. ¿Por qué hacer un partido nuevo? Para hacer el número 35. Porque hay 34 actualmente. No. Para hacer el partido que le ponga fin a los otros 32 o 33. Este país no necesita más de dos o tres partidos. Y ese partido que vamos a solicitar reconocimiento, desde ya le digo que no va a recibir fondos de la Junta Santa Electoral. Como un criterio que nosotros tenemos y que hay renunciados. Es un crimen darle dinero a este pueblo, a estos políticos, sinvergüenza y a estos partidos. O sea, aunque te saques un 5 o 10 por ciento, no va a recibir un chele de la Junta. Claro que no. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido sin dinero de la Junta. Pero además es moralmente insostenible tú decirle a los dominicanos que le va a subir impuestos para seguir manteniendo esos partidos. ¿Por qué tenemos nosotros que mantener a los políticos? Dígame una sola razón por la cual deberíamos mantenerlo. No, los políticos son los que hacen las grandes transformaciones. ¿Usted es político y quiere hacer las grandes transformaciones? Hay personas que necesitan los cuartos de la Junta para hacerlas. Las transformaciones vienen... Para que no lleguen del narco. No. ¿Y lo ha evitado? No, no lo ha evitado. ¿Y el financiamiento lo ha evitado? No, 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 porque son simbólicas. ¿Ustedes han hablado de Miguel Gutiérrez, de Mickey López, de Yamil Abreu y de más hierbas aromáticas? No, imposible. Y todo eso ocurrió cuando ese financiamiento estaba. Acuérdate que la ética y la moral no es un tema de regulación jurídica. La ética nace en la cuna, en lo que te enseñan a ti en tu casa. No tiene que ver si el financiamiento... Nosotros nos recibimos un peso a la Junta y sacamos más votos que el PLD el 19 de mayo. Y entonces, ellos se gastan mil millones de pesos. ¿Qué se fue el verdadero? ¿Qué se ganó más votos que el PLD? Claro. Escríbalo. Escríbalo que es así. Pero el PLD sacó un 10% y usted sacó un 10%. No, a nosotros nos pusieron 59 mil votos y ellos lo llevaron a dos dígitos. Porque eso fue parte del pacto del poder. Eso es todo lo mismo, señores. Son empleados los mismos amos. ¿Ustedes creen que hoy día el pop y pelón esté ejecutando la visión del país de él? No. ¿O lo que le han impuesto quienes lo sentaron ahí? ¿Por qué usted no somete a la Junta si usted entiende que le robaron a uno voto? Yo no tengo capacidad legal, calidad legal, que es el término jurídico apropiado, para hacer una acción porque eso solo lo pueden hacer los partidos políticos. No, pero por lo menos entonces denunciarlo, llevar las evidencias públicamente, traerla aquí, míreme. Estas son las actas donde se evidencia que yo... Bueno, una manifestación. Cuestión de decirle a la ciudadanía que fue y le apoyó. Miren, no crean que fuimos tan poco. Fuimos suficientes, lo que pasa es que nos engañó el poder. ¡Tan! ¿Y por qué tú crees que se aseguró el poder de dejarnos sin delegado? Para que no tuviéramos acta ni nada. Pero lo que usted está diciendo es un escenario peor que el de Venezuela. ¿Y tú lo dudas? Porque está diciendo que todos los partidos se confabularon para, en contra de ustedes, robar 400 mil votos, ¿no? Pero eso es así. Robarle 400 mil votos. Y ustedes están creyendo que el sistema está diseñado para que la voluntad popular se exprese legítimamente. Ustedes se están creyendo ese cuento. ¿Ustedes saben cómo funciona esto? Esto funciona con tres componentes. La sacrosanto galo que dice, es esto lo que va a ocurrir. Un sistema comunicacional podrido que valida esa, esa mentira la convierte en verdad. Y un sistema político que dice, mientras a mí me den la parte que a mí me corresponde, dale para allá. Digo, hay un precedente con Leonel Fernández y el partido de la Fuerza del Pueblo. Recuerda que lo yompearon un poco, ¿no? En 2020. Para que tuviera mayoría. ¿Y ustedes están creyendo eso de que...? Así a los Fokers, ¿eh? Sí, que tenía un 4, hicieron unos cálculos. Sí, hicieron unos cálculos. Ahí, pa, 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 pa. Y doma 2 igual a 5. Pero el PLD no estaba en la jugada. Porque lo que está diciendo Rocky aquí es que se pusieron de acuerdo el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, para robar... Y como una colusión. Eso es lo que está diciendo el cobrador. Lo sé perfectamente. No, yo te estoy diciendo que los tres son empleados de los mismos amos. Sí, que se pusieron de acuerdo para eso. Y que han operado en un contubernio negro contra los intereses de este país durante mucho tiempo, hermano. Le doy un dato. ¿Cómo se explica que legisladores del PLD y de la FUPO votaran a favor del contrato a Aerodón, que le ponía 700 millones de dólares líquido a Luis Abinader en las partes? Ahí, ahí, ahí. Fuá, fuá, fuá. Constante y sonando. Pero buscamos uno que haya sido sancionado. Bueno, señores, por Dios. No nos engañan. Y Luis ejecutó, de ese dinero, ejecutó 8 mil millones de pesos. 8 mil, escucha el número. 8 mil millones de pesos en cinco meses. Entre enero y julio del 2024. Y eso es casual. A razón de 1.500 millones por mes. Claro. Pero así te puedo citar 20 casos. Así yo sea con 70%. Donde es evidente esos contubernios. Eso es el mismo sistema. Eso está todo podrido. Mira, hay decenas de municipios donde la alianza PLD-FUPO ganaba. Y en todo lo que la alianza ganaba fueron separados. Ah, eso es casual. Por tuito. Mera coincidencia del destino. Entonces se transó. Como demasiado viejo para... Usted dice que la alianza se transó con el gobierno. Absolutamente. ¿En cambio de qué? De todo. Desde impunidad hasta esta reforma fiscal, mira. Digo, constitucional que ha mandado el presidente de la república. Que al final de cuentas busca habilitar a Danilo, resucitarlo y Luis Colarse. Miren, señores. Y evítese los dos. O sea, que usted consueno a alguien que dijo, Víctor Gómez. Yo estaba entrevistando a Víctor Gómez Casanova. Y él dijo que su olfato político le da que para 2028 los candidatos serían Luis otra vez por el PRM, Leonel por la Fuerza del Pueblo y Danilo por el PLD. ¿Usted piensa lo mismo? No me sorprendería para nada. ¿Y por qué? ¿Usted tiene argumento ahí? Mira, lo primero es que Luis es un hombre sin carácter. El popipelón no tiene carácter, no tiene determinación, no tiene garras y tiene mucho miedo. Y Luis está operando como el plomero del Titanic. Que está arreglando una tubería rota y de repente le tiene que echar mano a otro. Porque le está botando más agua. Ese muchacho es un sobreviviente del poder. Y le esperan tiempos muy oscuros y difíciles. Pero que él no es capaz de ver. Esa es la realidad. Pero mira, cuando un presidente estampa su firma, como está aquí en esta propuesta de reforma constitucional que él envía al Congreso, le voy a leer algunos puntos para que entendamos cómo opera la psiquis de ese señor. Dentro de las cosas que dice es, esta propuesta que someto a su elevada consideración es el resultado de más de tres años de diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad. ¿Ustedes se enteraron de ese diálogo con la sociedad? ¿O acaso ustedes y nosotros no somos parte de esa sociedad y debimos entrar? ¿Con quién fue ese diálogo? Los pop y de la... Ah, ¿y eso es la sociedad? Bueno, para el punto de vista del presidente. Pero oye, oye el tupé que tiene el Suso dicho. Envía el artículo 3 de la propuesta de reforma que él plantea, dice. Reformar el artículo 81 con el propósito de adecuar a un total de 137 la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados de la siguiente manera. Uno, 110 diputados por elección directa. O sea, como ocurre hoy día. Veinte, elegido a nivel nacional por acumulación de votos. Diga. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Por acumulación de votos es el concepto del diputado nacional que es que de acuerdo a la votación que saque cada partido se le va asignando uno. O sea, que tú vas a tener partidos que saquen 3.000 votos y probablemente le toque un diputado. Y esa es la reforma que necesita este país. No, pero eso estaba antes. Y la idea del diputado nacional, bueno, cinco menos, pero estaba antes porque la idea del diputado nacional precisamente es que un partido pequeño que no pudo articular la cantidad de votos necesaria para tener un escaño, es una representación. Tenga una representación. Pero ahora veinte. Pero tú sabes qué pasa en la práctica. Ajo don. Que ahora son cinco. Y muchas veces, dos y tres de esos cinco, como quiera le tocan a los partidos mayoritarios, porque los minoritarios no cumplen con los requisitos que lo habilitaría para acceder a esa posición. Entonces, ahora son veinte. ¿Tú sabes para qué es eso? Para él poder negociar con su corte de partiditos porquerías que tiene ahí y decirle, oye, lo que te toca es una diputación. Eso son veinte millones a los cuatro años. Eso es lo que te toca y listo. ¿Tú crees que sea la propuesta de un hombre que quiere salir del poder? Pero yo lo que dice aquí en el artículo 171. Para que haya un ministerio público independiente es una vulgar mentira de Luis Sabinader. Porque es que la constitución vigente establece que el ministerio público es independiente. Ahora, el ministerio público se hace independiente, es funcional y es eficiente por el mecanismo como tú eliges el procurador o por cómo está conformado de arriba abajo la institución. O acaso, doña Mira Germán, no era una garantía de independencia. ¿Y qué ha ocurrido en la práctica? Entonces, ¿tú sabes qué es lo que él plantea aquí para vendernos la falsa idea de un ministerio público independiente? Oye, ¿qué es lo que él plantea? En el artículo 171 para modificar el texto de esta disposición y en su lugar disponer lo siguiente. Al inicio de su mandato constitucional, el presidente de la República propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designada. Así que vamos a tener un ministerio público independiente. Que él manda al Consejo Nacional de la Magistratura. El que él decida y que se lo saque de aquí bajo la manga. Dime. Entonces, un tipo que se atreve a faltarle el respeto a una nación completa diciéndole que él procura propósitos tan elevados como a descentrar la justicia, cuando en la práctica lo que quiere es tener legitimado uno de él. Pero mira lo que le pone en el artículo 2. Que es inamovible durante dos años. ¿No sabes lo que quiere decir un procurador? Inamovible. Que puede hacerte una acusación a ti y a mí y meternos presos y nadie puede objetar sus funciones. Pero mira lo último que dice aquí. Para que entendamos cómo este ciudadano miente vulgarmente. Incluso con algo tan delicado y sagrado como modificar la Constitución. Él plantea en el artículo 5 la reforma que manda el Congreso en el numeral A. Oye bien. Una disposición transitoria vigésimo primera con el propósito de disponer que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024 nunca más pueda presentarse a la misma posición. Él plantea que modificar la Constitución para que él jamás pueda ser candidato. Pero ¿qué dice la Constitución vigente en su artículo 124? Se lo leo. Artículo 124. Elección presidencial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás. Señores, caballeros, si la Constitución vigente dice dos periodos y te va para tu casa nunca más ¿por qué él tiene que mandar esto? Para asegurarse que él nunca más se pueda postular. No, porque se entiende aquí, cobrador, tengo que poner el contexto. Se entiende que cuando hay una modificación nueva y ese es un antecedente jurídico que hay en Dominicana se aplica en el porvenir a partir de ahí. Eso fue lo que habilitó, por ejemplo, a Hipólito y a Leonel Fernández con la modificación del 2010. Leonel Fernández en ese momento trabaja ejerciendo su segundo periodo consecutivo y ya iba para su casa. Al modificarla en el 2010 ya entonces hizo una nueva modificación, una nueva constitución, ya él empezó de cero para el 2002. ¿Qué es lo que se infiere ahora? Que si el presidente Abinade la modifica ahora en el 2024, él empezaría a partir del 2028, igual. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, para asegurarse de que su interés no es que él va a seguir pisado, él metió el transitorio, como hizo Danilo en el 2015, que metió el transitorio para asegurarle a la población que no iba a continuar más allá del 2020. Y el presidente Abinade lo está haciendo a partir del 2024 para no continuar más allá del 2028. ¿Y tú te vas a traer ese cuento? No, yo no estoy diciendo que me lo trae, o no, yo estoy diciendo que es la razón, porque aquí hay un precedente de que si la condición se modifica, es como si se hubiese resisteado de aquí para adelante y nunca había habido condición en la República Dominicana. Eso lo debatimos aquí con Julio Curi y nos lo explicó. Que hay un concepto que tiene jurisprudencia, porque el tribunal, la Suprema Corte, en su momento, ya por allá por 1996, lo dictaminó así, que era eso posible. Y esa es la razón por la cual lo pone. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Mira, la realidad política es que es lo que se impone. Sí. La realidad política es que si el día 5 de enero del 2025 Luis no puede continuar, se sabe que no puede continuar, solo se va a quedar con él las dos a Raquel, la esposa y la vicepresidenta. Se queda solo, porque ese muchacho no es líder de nada, ni de nadie, ni es jefe de nada, ni de nadie. ¿Sacó un 57% ahora? Sacó el 25% de los inscritos en el panel electoral. No nos perdamos de vista el horizonte. Hay dos, en un sistema... Y un 46% de abstención. En un sistema político, señores, préstenle más atención a la legitimidad que a la legalidad. ¿El ganóse con el boletín de la Junta? No, si te llamamos de eso, no son legítimos ninguno. Ah, espérate. En 2000, cuando... No, 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 no. Vamos por partes, como ya que el destripador. Porque tú puedes tener un gobierno que tenga un tránsito tranquilo de cuatro años, sin que sea poseedor de altos niveles de legitimidad, pero en términos sociales y económicos hay tranquilidad y paz. Pero esta sociedad está en plena ebullición por una serie de catalizadores que desencadenarán conductas y situaciones de mayor calado en este país. Entonces, cuando tú combinas esas situaciones que van a sobrevenir en meses en este país con esa pérdida de legitimidad, te da una profunda erosión del poder. Y eso es lo que le espera a ese muchacho. Por ejemplo, tú dices, a Bosch lo sacaron del poder. Sí, pero ¿quiénes fueron? El poder económico y el poder militar. Y los intereses supranacionales. Pero tenía pueblo. Este tiene los... el poder económico con él, que lo va a usar a Luis Abinader mientras le sea útil. Y luego le van a dar una patada y lo van a tirar al zafacón. Y tiene los militares. Pero cada día tiene menos pueblo. ¿O acaso ustedes no perciben su cotidianidad? Él cada vez más frecuente. ¿Y este hombre? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esto no lo aguanta nadie. Hay que ver si llega. Eso decían antes de las elecciones sacó un 57. Yo no me llevo la gente. Oye, oye. No, tú eres demasiado inteligente para perder de vista lo que ocurrió. Hay que tener en cuenta lo del 23, 25 por ciento que eso lo explica todo. Porque era una pregunta que todo el mundo se hacía. Antes de las elecciones tú te montabas en un transporte público en el supermercado todo el mundo al grito. Y este hombre entonces saca un 56. Señores, saca un 23. 23, 25 por ciento. La gente no votó por él. La gente se quedó en su casa. Ese 46 por ciento era lo que tú veías en la calle quejándose todo el tiempo. Entonces lo que tenemos aquí es que estamos siendo gobernados por un grupo. ¿La mayoría de la minoría? Por una minoría que tiene intereses. Y a eso súmale los 800 mil empleados públicos ¿no? Y los otros, el 10 por ciento que sacó Abel y el 30 por ciento que sacó Leonel Fernández. Que esas fueron la gente que fueron a votar. Gente que se mueven por un interés propio. Así es. Y la gente que piensa en el interés colectivo pues se quedó en su casa. Claro. No lo convenció nadie. No lo convenció nadie. Pero déjame decirle una cosa, señor. Y específicamente Abinader. Aquí no hay partidos de oposición. Hay partidos fuera del poder. Que no es lo mismo. Una preguntita a la reforma fiscal. Sí, sí. No, pero déjame un punto en el que tú te de acuerdo. ¿Usted piensa? Un solo. De ninguno. De ninguno de lo que propone. Bien, vamos a pasar. A la reforma fiscal. No, porque mira qué pasa. Pero exacto. Justifique. Verdadero y justifique. Mira qué es lo que pasa. Bueno, Abinader quiere la nómina del Congreso. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, yo planteo eliminar la Cámara de Diputados. Bien. ¿Por qué? Pero miren, señores, es que hay que ver las cosas con un sentido crítico y agudo. ¿Cuál es la urgencia de que el 19 de agosto, y esto estaba depositado en el Congreso, si las reformas que plantean no tienen urgencia alguna? Reducir la cantidad de diputados a partir del 2028. Unificar las elecciones es a partir del 2028. ¿Y entonces por qué la urgencia? Para distraernos con la fiscal. No, eso es porque él sabe que va a padecer una profunda pérdida de apoyo social y le necesita rápidamente pasar eso, porque esa es la que le interesa a él. Esa es la que le interesa a él. El ministerio público que tenemos hoy día es independiente en el papel y en la práctica. pero usted dice que esa es la que le interesa a él, pero estamos hablando de un hombre que dice que no va. ¿Y tú le crees? Porque él dijo en el 2020 cuatro años y me voy para mi casa y guarda este video y me lo lleva al palacio. No fue ese mismo. Ese muchacho miente como respirar. La reforma fiscal es la que le va a dar dinero a él para él mantenerse estos tres, cuatro años. O sea, eso yo creo, pienso yo, que es lo más urgente que tiene él por agenda. Y lo más complicado. Y lo más complicado. Y usted como empresario, ¿verdad? Yo creo que usted me abunde sobre esto y porque estoy viendo la actitud de los grandes empresarios de que están a favor. De hecho, están apurando al presidente para que ya someta esto. Los grandes empresarios. Democerio laboral parece por la fiscal. Que se supone que los empresarios deben tenerle miedo a una reforma fiscal, ¿no? ¿Qué opinión merece usted? Mira, lo primero es que los empresarios en la práctica no pagan impuestos. Lo paga quien consume los productos y servicios. No lo transfieren al consumidor. Es el consumidor el que lo paga a final de cuentas. Dice, no, le subo el impuesto sobre la renta. Por decir algo, que ya es un impuesto directo sobre el beneficio. ¿Tú sabes qué le dice el empresario a su jefe de finanzas? Calcúlame el incremento que tenemos que hacer a los precios y los servicios para que nuestro margen de rentabilidad se mantenga. ¿Y de ñapa ahí le suben a tu margen? Claro, esa es la fuerza del capitalismo. Mira, es inmoral. Oye el término que estoy utilizando. Y meten como gasto algunos bienes que vayan a adquirir con su dinero para que no se les refleje como beneficio en su hogar. Lógico, eso es un negocio redondo. Eso es un crimen contra un pueblo que cuando tú analizas la pirámide laboral dominicana, tú te quedas para atrás. Aquí hay decenas de miles de empleados que ganan 15 mil pesos o menos. Tú sabes que tú, una gente, pagarle 400 y pico de pesos al día. Y hablamos de prosperidad y de bienestar. Entonces, a ese que tú le vas a subir el impuesto. El 80% de los dominicanos no pueden pagar impuestos sobre la renta porque ganan menos de 35 mil pesos. Gana menos de 35 mil pesos. Eso es escandaloso. Eso es así. Y tú dices, menos del 80% gana 35 mil pesos. Pero de ese 80%, los que llegan a 35 mil pesos no llegan a un 15 mil. Así es. El gruoso. El gruoso. El gruoso de 15 mil. Gana 600 pesos al día. Entonces, a esa realidad económica es que tú le vas a subir impuesto. Es inmoral, reitero. Tú plantearla a una sociedad, aumento de impuesto, cuando tú no has hecho el mínimo esfuerzo por reducir gastos. No se trata de cobrar más, se trata de gastar menos. Bueno, pero es lo que tú harías, nosotros haríamos en nuestra realidad financiera, oye, estoy apretado, déjame reducir gastos. Pero ya lo ha anunciado, una reducción de, por ejemplo, de los ministerios y de las direcciones, una unificación. Él parece... Eliminación y fusiones. Sí. Él parece que está copiando lo que el cobrador ha planteado durante muchos meses, hasta lo del famoso cable que yo planteé aquí hace más de un año. El cable. Pero eso, el cable de energía. Ah, pero usted fue el de la idea. Sí, mira, es que todo eso es mentira, señor. Yo quiero que entendamos lo fundamental de esta ecuación. Ese muchacho ha perdido el rumbo. Se le apagó la brújula. El radar no le funciona. Porque eso es cosmético. Cuando tú tienes un gobierno con una figura que no tiene liderazgo, que no tiene ángel, que no tiene encanto, te ves obligado a llenarlo de marketing y de estrategias publicitarias. Eso de fusionar instituciones, eso es marketing puro, hermano. Porque para reducir gastos, lo primero que hay que hacer aquí es con un plumazo quitar 9 mil millones de pesos en publicidad. ¿O tú crees que es moralmente aceptable que la cara cortada de los sábados haya recibido casi 400 millones de pesos en contrato en el gobierno? Y no es personal. Yo a ella la quiero y la adoro. La cara cortada. A mí me cae muy bien porque gracias a él me ha hecho sumamente popular. Yo le agradezco, es verdad. Y ahí nos vamos a ver en los tribunales. La va a demandar. Claro, para darle la oportunidad de que ella pueda validar todo lo que dijo. Yo creo que ese es el juego de la democracia y de la libertad pública y del Estado de Derecho. Y por fin. ¿Quién ha demandado a Lulia? Sí, la han demandado. Bueno, la han demandado. Pero eso no es relevante. Tenemos un país con 11 millones de ciudadanos en problemas y un país que está viviendo, que estamos padeciendo, señores, la peor invasión de nuestra historia. Una invasión sin descanso. Por turbas anárquicas y descontroladas que traen caos y desorden. Los servicios públicos son un ejemplo doloroso. Salud, educación, cada vez son más de ellos y menos de nosotros. Lo cual nos lleva a una derivación elemental y es que los políticos nos han traicionado. Todos. Entonces, tú no le puedes decir a un país, moralmente hablando, que pague más impuestos. Porque el impuesto, ¿qué es? Es una transferencia del bolsillo del ciudadano a los bolsillos del Estado. Entonces, el impuesto te empobrece a ti como ciudadano. Ah, pero entonces, ¿por qué no rebajar gastos? Nosotros vamos a presentar cerca de 15 medidas que van a ahorrar más de 80 mil millones de pesos. ¿Y por qué no comenzamos por ahí? ¿O es necesario, señores, que el Ministerio de Cultura tenga una oficina de cultura en Nueva York, en New Jersey, que nos cuesta 6 millones de pesos al mes? Dígame, ¿qué carajo sirve esa mierda? Entonces, el complicado soy yo, el difícil soy yo, el mal creado soy yo. Hay dominicanos en el exterior. Pero oye, ¿y cuál es el trabajo de la cultura que están haciendo? No, no, ellos hablan de proyectar la cultura dominicana en esa diáspora, ¿verdad? Con esa diáspora para incentivar el turismo a través de la cultura. Cuánta ternura. No, le estoy diciendo la justificación. Es una barbaridad. ¿Qué puede hablar? De atarte 9 mil millones de pesos en publicidad, 100 millones de pesos a la semana en la Cámara de Diputados. Pero se pasan 16 semanas de vacaciones al año. 1.600 millones, 30 millones de dólares casi se van ahí. Los tipos bebiendo roma y enamorados por todo el país. Ah, pero esa es la democracia. Esa es la falsa democracia. Déjame decirte que democracia no es poder escribir un editorial. Democracia no es solo podernos sentar aquí y hablar. Democracia es cuando nosotros como ciudadanos de este país tengamos garantizado salud, educación, seguridad y un proyecto de nación que sea viable. ¿Qué yo haría como presidente? Cierro la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Señores, tenemos que vivir, entender el momento histórico que estamos viviendo como nación. Mira, la sociedad humana está viviendo el mayor evento tecnológico de toda la historia que es la irrupción de la inteligencia artificial que va a amenazar más de mil millones de empleos en el mundo. Pero en el 2022 Estados Unidos gastó 16 mil millones en inteligencia artificial. En el 23 gastó 72 mil. ¿Tú sabes cuánto está gastando en el 24? 200 mil millones. Mientras nosotros estamos en la era de la caverna y de los apagones. Un profesor de primer nivel en inteligencia artificial te cuesta 200 mil dólares al año. Menos que lo que nos cuesta un diputado. ¿Por qué no cerramos la porquería esa y ese dinero contratamos 200 especialistas en inteligencia artificial para formar miles de jóvenes y tú lo capacites para el futuro que ya llegó? Sí, pero ahí usted está amenazando el orden democrático o por la división de poderes. O sea, el primer poder de Estado es el Congreso. No es el Ejecutivo. ¿En los países donde es unicameral no hay democrático? Ah, no, pero que usted ahora dígame eso. Te dije que va a cerrar la Cámara de Diputados. No, dígame que usted le va a modificar. Una suerte de Parlamento. La Asamblea. No he dicho cerrar el Congreso. He dicho cerrar la Cámara de Diputados. Y nada más deja la del Senado. La del Senado y con 17 senadores. 15 o 17. No se llaman senadores. Serían legisladores. Legisladores. Lesían diputados, de hecho. Pero, señores, que es moralmente inaceptable. Aquí tenemos senadores de provincia que ganan con 3 o 4 mil votos. Pero nos cuesta un millón de dólares por año el senador. La señoría nos cuesta un millón de dólares. 60 millones con 4 mil votos. 15 mil pesos por voto por año. ¿Usted sin contar lo del barrilito? Con todas esas... Con todas esas vainas. Con todo. Con todo. ¿Usted cree que es posible? Con los sociales, todo eso. Es 15 mil pesos. No, pero en ese cálculo... Sí, mi amor. No, eso está calculado. Son 1.200 mil. Yo calculé lo de diputados. Los diputados son 4 millones. Son 4 millones. Mira, el presupuesto de la Cámara de Diputados son 5.200 millones en el 2023. Ahora, Corador, está bien el tema de la soberanía nacional. Aquí nosotros lo defendemos. O sea, defendemos ese tema de la soberanía nacional. Tenemos un problema grave con la inmigración haitiana. Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué varía usted ante casos como la minería? ¿Barricol no se está saltando? Aquí estuvo el ex senador Iván Silva explicándonos cómo Varricol nos está atarracando, pero literalmente, que tiene un contrato amañado donde deben pagar por el oro procesado y lo que sacan es una aleación entre plata y oro. Usted lo vio, ¿verdad? Una aleación entre plata y oro que no es procesada. Por lo tanto, se burlan de nosotros, no pagan un chele, tienen una piscina de cianuro ahí al aire libre y a cielo abierto y ante cualquier accidente ya usted sabe lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque los accidentes en el tema de la minería son comunes. Entonces, ¿qué haría usted ante este caso? Porque eso, para mí, es un atentado tan grave como la inmigración haitiana y misericordia. Y estando consciente de que estamos en la época del oro. Está a 2.531 dólares. Y superó en reservas al euro el año pasado. Eso no lo dice el New York Times, el Financial Times. Ante la incertidumbre que nos acecha en el futuro como civilización, el oro se ha convertido en el refugio ideal. Así mismo. Mira, eso que tú describes que es doloroso y penoso, pero es un síntoma más del sistema que tenemos instalado aquí. Eso es un atraco al país. Pero, ¿hay una oportunidad de oro para llevar a barrigol a la mesa de negociación? Yo como empresario que me acusan de haber sido un buen negociador. ¿Tú sabes qué yo haría? La presa de cola está llegando a la etapa final de su vida útil. Necesita una nueva presa de cola. Yo le digo, papá, siéntate aquí, ven. Vamos a renegociar esto de verdad o no te apruebo la presa. ¿Por qué? ¿Quién es que aprueba la nueva presa de cola? No el Ministerio de Medio Ambiente con subalterno el presidente de la República. Y ya, hermano. Oye, o aceptas o te vas. Pero usted se va a enfrentar a BlackRock, que el dueño del mundo gobierna en Estados Unidos. El que se mete en esto tiene que estar claro que su pellejo está en juego. Yo no tengo vocación de mártir ni tendencia al martiroloy. Pero yo, cuando me metí en esto, siempre tuve muy claro que hasta el sacrificio supremo hay que hacerlo si es necesario. No hay manera de enfrentar los males de la República si tú quieres preservar tu pellejo impecable e intocable. No hay forma somos gobernados por una mafia brutal, criminal y muy poderosa que está decidida a preservar el poder bajo cualquier circunstancia. Esa es la realidad. Entonces, si tú no tienes la voluntad, el coraje y la determinación para asumir ese desafío, no te metes en esto. Porque esto no se trata de que yo quiero ser presidente por el título. Esto se trata de que hay una situación del país que lo estamos perdiendo. La dominicanidad, señores, nunca había estado tan amenazada como está hoy día y estamos rumbo a perder este país antes de tres años. En menos de tres años esta nación desaparece como nación organizada, al menos en términos legales. Al día de hoy, señor, han entrado millones de ilegales que la economía ha logrado deglutir, ha logrado tragar y colocar en la agricultura, en la construcción, pero ya están en los motoconchos. Oye bien, entonces, ¿qué va a pasar? Y en los carros públicos. ¿Qué va a pasar con lo que está entrando hoy día cuando la economía no lo pueda ubicar en alguna actividad productiva que le permita conseguir la comida al menos? ¿Van a cannibalizar esto como hicieron Haití? Como hicieron Haití. Esa es la realidad. No, que le iba a preguntar eso. ¿Tú sabes qué? Aquí está haciendo la noticia de que atraparon a un miembro de la banda de los 400 mavosos, ¿te acuerdas? En Santiago. No, pero espérate, primero fue en Jimani. Y la excusa que nos dieron, no, que está muy cerca en la frontera y se coló ahí, pero atrapamos inmediatamente. O sea, estamos salvos que la banda nos inventan para acá. Pero atraparon entonces después otro en Santiago y no fue casualidad. Escuche lo que estaba haciendo. Recoge la noticia. Ya tenía aquí una banda integrada para asaltar camioneros, camioneros de este militar. O sea, que lo que usted está diciendo ya lo está moviendo físicamente. Están bandas haitianas operando en territorio dominicano, asaltando a dominicanos. Entonces, la gran pregunta es, existe la posibilidad de que esto no solamente que no sea fortuito, sino que esas bandas utilicen un territorio neutral para sus fines, como la República Dominicana, para organizarse y para entrenar las bandas que van a Haití a hacer su fuchería. Oye, el modelo social, cultural y delincuencial de Haití va a predominar en la República Dominicana los próximos tres o cinco años si no hacemos algo irrápido. ¿Tú sabes cuáles son los verdaderos delitos del cobrador? Que yo dije aquí, si la memoria no me traiciona, fue aquí que lo dije, que por el lago Azuay, ahí por Jimaní que se cruza, entraron 97 pandilleros. Cuando aquí, hace ocho, nueve meses, ellos dirán, ¿y dónde que él consigue la información? Yo tengo amigos con orejas muy grandes. Pero 97 enteraron. Y eso que tú describes, está operando entre Navarrete y Montecriste, con estructura y organizada de esa banda entre Navarrete y Montecriste. Todo lo sé yo y no lo sabe. el popipelón este. Ese muchacho perdió el control de este país. A ese no le hace caso nadie, ni nadie le teme y muy poco lo aman. Esa es la realidad de ese señor. Y se derrumba en los próximos meses. Y nosotros lo que tenemos que asegurarnos es de estar listos y de estar organizados. Por eso nosotros estamos enfocados en convertir la simpatía del cobrador en estructuras para estar organizado, bien organizado territorialmente cuando eso ocurra. ¿Tú sabes por qué nosotros participamos en mayo aún sabiendo las malas compañías que implicaba participar en ese partido? ¿Ustedes saben por qué? Porque en el análisis estratégico nuestro nos dijo que si no participábamos en mayo como marca, como propuesta, como producto político, no íbamos a acumular masa crítica suficiente, músculo social necesario para tener el tamaño mínimo indispensable cuando ocurre el derrumbe que viene. Porque lo que viene aquí en los próximos meses es un derrumbe de este modelo y de este gobierno. Y cuando eso ocurra el cobrador va a estar ahí para llevar este país a donde debemos llevarlo, que es a niveles de seguridad, orden y prosperidad. Porque somos un país inmensamente rico. En un futuro gobierno de usted, ¿qué tiempo usted cree que se soluciona el asunto migratorio? O sea, el tema haitiano. Mira, el tema migratorio tiene diferentes etapas. Tiene diferentes etapas. Es un proceso. No hay solución sencilla ni fácil. Vamos a estar claros. Tiene una fase que es coercitiva. Yo comenzaría limpiando literalmente de ilegales las provincias fronterizas para hacer una especie de cordón. De exportar. Todo ilegal, la ley ordena y manda deportarlo. Muy bien. No estamos violando ninguna ley. De la forma más humana posible, pero con la fuerza a la autoridad y la ley. Pero eso nunca te lo va a hacer un político temeroso de que le quiten la visa y entonces el nieto no puede ir a abrazar a Mickey Mao. A mí me importa un pepino que me quiten la visa y el pasaporte y me atrepito. ¿Usted cree que yo por una jodida visa voy a traicionar a mi patria? Bueno, ni loco, me la pueden quitar mañana. Es más, se la regalo. Deporta a los haitianos ilegales. Eran pueblos y provincias prácticamente, municipios prácticamente depoblados. ¿Qué va a pasar? No, mira, eso lleva diferentes etapas. Primero, una especie de cordón ahí para frenar ahí. Un verdadero muro de ley, orden y autoridad donde ahí tienen que ir militares con la debida supervisión pero individuos que tú estés seguro de que aman esta tierra. No mercaderes del tráfico humano que es lo que hay hoy día. Tercero, 10 mil dólares de multa a cada empresa que contrata un ilegal. ¿Cómo lo voy a detectar? Si llega un inspector de migración a una obra y en su cámara que va a tener una cámara salieron corriendo 10 se presumen ilegales. 100 mil dólares de multa inscrito ahí mismo. 100 mil dólares de multa. 10 mil por cada ilegal. Sí. ¿Inscrito ahí mismo en el título de propiedad de esa construcción o de esa finca? ¿Qué tú crees que va a pasar? Ahora, tú como empresario de la construcción necesita 20 empleados. Tú vas a ir a migración y migración te va a entregar esos 20 empleados que están debidamente registrados con un contrato de trabajo por 180 días que sólo pueden trabajar en el municipio a que se le ha autorizado si es en Esperanza en Valverde no puede aparecer en Bávaro y ese contrato es de 180 días. ¿Por qué 180 días? Rotativo por dos razones fundamentales para que no crean arraigo aquí porque si le da un contrato de tres años te trae a la mujer y te la preñas cinco veces y ya tú no tienes un obrero de una familia que es un drama humano de otra característica. 180 días trabajando aquí 90 días en su país y puedes retornar con todos los datos biométricos en una base de datos que podamos saber exactamente quién es y dónde está. Miren señores aquí se vive hablando pendejada que los ilegales los dominicanos van a Estados Unidos no podemos comparar la gimnasia con la magnesia aunque se parezcan. Estados Unidos es una nación de instituciones sólidas donde hay ley y orden donde el inmigrante que llega se ve obligado a ajustarse al modelo social y legal de ese país pero te dicen los niños en la escuela tú quieres claro tú quieres una tragedia peor que cientos de miles de dominicanos de niños fuera de las aulas y tú tienes un ministro de educación que te dice que eso no es verdad entonces tenemos que estar claro que los problemas de este país señores no lo van a arreglar los políticos y sepan también que el mundo que hemos vivido el país que hemos vivido se nos derrumba de una forma brutal y guarden este este programa y en 6 o 8 meses lo vamos a ver de nuevo se nos derrumbe yo también quisiera estar equivocado pero los hechos son tercos hermano muy bien su opinión sobre el tema de Venezuela y cómo hemos llevado la situación aquí a nivel diplomático una payasada una vergüenza el servicio exterior haitiano nos supera miles de veces ustedes quieren una prueba más dolorosa de la falencia de nuestro servicio exterior porque muchos hay en un reguero de embajadores que los nombran bajo qué criterio políticos no salió pero señores porque yo leo el otro día una noticia el cónsul general en Patterson New Jersey vertigo que se yo que un diputado del PRM que no salió pero de lo mío tú crees que es posible mandar un cónsul a Nueva York que no sabe decir ni hello como Chu señores esto se ha convertido en un trágico Macondo no sabe decir ni Mickey Way sabe decir ni Coca-Cola sabe decir con un acento anglosajón pero ese es el cónsul general porque y esto es importante Luis Abinader decidió salir de Hipólito Mejía yo le doy esa esa se la reconozco aunque sea por interés particulares porque Hipólito es demasiado caro le salió demasiado caro a Luis en todos los sentidos y ya no tiene mucho que ofrecer y él decidió quitarse a Hipólito y a Carolina de encima por eso le quita el Ministerio de Defensa con el presupuesto que eso implique y el muro y también le quita el consulado de Nueva York y él decidió salir de Hipólito y Hipólito ahora va a intentar salir de él mira la vuelta que da la política ahora resulta que Hipólito que fue parte de los artífices de la campaña contra el cobrador pues probablemente ahora estemos coincidiendo en propósitos que librara este país de su mayor peligro que es Luis Sabinadel está bueno ese título está bueno ese título el cobrador ha impuesto una fuerza el cobrador la próxima vez vamos a ahondar un poquito en política en geopolítica con gusto porque porque creo que hay momentos difíciles y si usted apuesta por la soberanía pues yo entiendo que usted no está con esa agenda globalista que propone los Estados Unidos lo que gobiernan verdaderamente Estados Unidos mira yo quiero conocer un poco de la cultura operativa del poder en Estados Unidos porque me he dedicado a leerlo y a estudiar los Estados Unidos atraviesa hoy día su peor momento de 1776 así mismo así de contundente tanto internamente como su papel en el mundo por múltiples razones pero Estados Unidos sabe también oye bien que este país lo que necesita es un macho con una mano de hierro que construye una frontera de hierro autoridades de hierro y ley y orden en este país eso es lo que Estados Unidos tiene que entender porque si no van a tener en sus narices una isla en llamas con 30 millones de almas que la única salida que tiene es largarse de aquí y la única salida que tiene la isla es una república dominicana próspera de ley de orden de autoridad de progreso y de bienestar que se pueda derramar sobre el lado haitiano y tú crees que Washington no entiendes porque es que estamos siendo gobernados por gente que no conoce los hilos del poder cuando Blinken ve y se sienta y habla con el popi pelón tú sabes quién estaba sentada ahí Patricia Aguilera y quién es Patricia una mujer brillante fuera de serie imagínate fue la jefa mundial del departamento de inteligencia del departamento de estado a nivel global y la mandaron a México tres años y es la que está aquí tú crees que el peso específico de nosotros es para que nos manden un activo de semejante perfil aquí vienen cosas en este país que si yo la digo mi interna es un manicomio ustedes mismos me llevan y se tira y está loco se desconectó de la realidad del cobrador vienen muchas situaciones complejas y difíciles y tenemos que estar preparados por eso el día 28 de este mes a las 3 y 30 de la tarde el comercial nosotros tenemos una actividad en Santiago de los Caballeros que va a ser el primer acto público posterior a la selección al cobrador donde le vamos a decir al país para dónde es que vamos porque ya no se trata de denuncia ni de protesta se trata de hacer y hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien el cobrador Roque Alejandro Esprayac el doctor Roque Esprayac ha estado con nosotros esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir estamos en WING TV o para el gran santo domingo ahí por el canal 503 de Siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 a 9 de la noche y nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!